Bueno amigos, este día vamos a preparar unos deliciosos camarones empanizados con coco y vamos a acompañarlos con una pasta de plumas con salsa de brócoli. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Sal, aceite, coco rallado confitado, harina, leche, camarones jumbo, mantequilla, huevo, agua mineral, blackened fish, red fish, que es un aderezo para mariscos, pimienta negra, chile en escamas, badilla y pasta plumas con salsa de queso y brócoli Prince. Lo primero que voy a hacer, voy a tomar mis camarones y vamos a sazonarlos con blackened red fish seasoning, se llama esto, esto es un producto de badilla. Esto es una especie, no solo para mariscos, sino que también para darle un toque de cocina cajun a nuestros platillos, ¿verdad? Después de espolvorearlos con esto, vamos a pasarlos por harina, para que se sequen, porque esto le vamos a hacer un empanizado con pasta, no el empanizado tradicional. Vamos a espolvorearlos bien, vamos a irlo poniendo por acá, ¿ok? Si usted no le pone harina, no se le van a pegar, no se le va a pegar la pasta, ¿ok? Ya los tenemos limpios y desvenados, y aquí vamos, ¿verdad? Estamos, ahora, con el resto de nuestra harina, vamos a ponerla acá en un tazón, es una taza de harina, vamos a ponerle un huevo, ¿el huevo como que está cocinado? Ok, vamos a agregarle agua mineral, vamos a ir mezclando, a hacer una pasta, esto es similar a la pasta de cerveza que hemos hecho anteriormente y es similar a la pasta tempura, solo que la pasta tempura es con agua natural fría, ¿ok? Vamos a apartar lo que vamos a utilizar, vamos a sazonar un poquito también nuestra pasta para empanizar, vamos a ponerle un poco de pimienta negra al gusto, que usted ya sabe que a mí me gusta bastante, vamos a ponerle un poco de chile en escamas, y no tan poquito, ¿verdad? Porque quiero que sufran mis compañeros acá, ¿ok? Bueno, vamos a mezclar esto bien, ¿ok? Y tengo acá, mezclamos bien, y en estos momentos tengo acá mi pasta plumas con salsa de queso y brócoli, vamos a abrirla, esto va a ser nuestro plato de acompañamiento, aquí viene el sobrecito donde viene la salsa deshidratada, yo tengo acá mi agua en su punto, solo vamos a ponerle un poquitín de sal, ¿ok? Y a cocerse las plumas, ¿ok? Bueno, ya me inspiré con este platillo, ¿ok? Tenemos ahí nuestra pasta cociéndose, ya tenemos lista nuestra pasta para empanizar, vamos a ver, vamos a cortar acá y hacer la salsa que viene ya prehecha, acá de nuestras pastas premios, vamos a poner acá en el wok, vamos a apartar esto por acá, que se derrita mi mantequilla, vamos a ponerle leche de un solo que se vaya deshaciendo ahí, ¿ok? Y acá vamos a ponerle nuestro sobrecito, ya ve que fácil es cocinar con pasta prince, no solo son de primera calidad, sino que súper sabrosas, ¿ok? Bueno, mezclamos bien, esto cuando hierva se va a espesar y tendremos lista nuestra salsa solo para incorporar con nuestra pasta cuando esté lista, ¿ok? Bueno, vamos a quitar lo que no estamos utilizando, vamos a tapar bien acá, ups, está vivo con nuestro bote, ¿ok? Y vamos con nuestros camarones, los pasamos previamente por harina, aquí vamos a poner nuestro coco, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a sumergirlos en la pasta, vamos a pasarlo por el coco, así que se impregne bien y lo aventamos al aceite hirviendo, así de sencillo, ¿ok? Nuevamente, repetimos el proceso, lo pasamos por el coco, que se impregne bien y aquí vamos, vamos a aventar un tercero, ¿ok? Mire, yo en uno de mis restaurantes que tuve en el pasado, servía este platillo y créanme, era de los favoritos, ¿verdad? Continuamos cocinando, amigos, yo voy a meter mis últimos camarones a que se frían ahí, un sofrito profundo durante el corte, saqué los primeros y ahí vamos, ¿verdad? Si le sobra esta pasta, póngala en una bolsa con zipper y guárdenla en la refrigeradora y haga el día siguiente unos coliflores impanizados, a manera de no desperdiciar, ¿verdad? Aquí tengo los que saqué durante el corte comercial, mi salsita de brócoli ya está lista, ya espesó lo necesario, vamos a ver cómo va nuestra pasta, ya le digo, lea siempre las indicaciones del fabricante de la pasta, pero yo siempre, a mí me gusta probarla, para que esté al dente, así me enseñó a mí mi profesor, mi profesor de comida italiana, le faltará como un minuto, así que me voy a quedar acá, chequeando mis camarones, ok, esto listo, esto listo, vamos a limpiar un poco nuestra área de trabajo, aprovechando que tenemos tiempo, y también vamos a aprovechar para enviar un cariñoso saludo a Viviana González, a Jonathan Valdés, Iván García, Alberto Ávila y Esenia Rivas, gracias, gracias amigos, amigas, por estar siempre pendientes de Supergrama 21 La Carta, sí, donde cocinamos con libertad, me gusta eso de cocinar con libertad, el otro día, ya hace días fue eso, pero es una historia agradable, yo me acuerdo que había preparado una berenjena a la parmesana, y nos escribió, desde Italia, alguien que nos había visto en YouTube, pero mire, yo no la hago así, no la hago así, ¿verdad? Correcto, yo me acuerdo haber especificado, que era mi versión de berenjena a la parmesana, el coquito así, queda como doradito, y recuerda que yo estoy usando, para esta receta, coco confitado, o sea, que el cursor es ligeramente apentoso, ¿ok? Qué rico se ven, y el rebozado que le hicimos, el empanizado que le hicimos de pasta, hace que se infle, se vean bien grandotes, bien gordotes, y le voy a poner un poquito más de chile, para que mis compañeros no me estén pidiendo a la hora de comer, ¿verdad que no? No, vean, no, vean, no, sí, sí, no, no, va. Ya está lista nuestra pasta, a veces solo es necesario observar, y uno se da cuenta que la pasta empieza a flotar, y ahí está en su punto, ¿ok? vamos a escurrirla, acá, quitamos esto por acá, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a incorporar esto a nuestra salsa, vamos a quitar esto, acá, y acá solo vamos a mezclar, si usted quiere añadirle alguna especia de su gusto, puede hacerlo, ¿ok? y ahora vamos a montar, vamos a hacer un montaje sencillo, bien casero, y yo me lo comería así, yo haría una cama, de mi pasta, con brócoli, aquí así, vamos a ponerle un poquito más de tacaño, yo si tengo hambre, ¿ok? y encima, vamos a colocarle, nuestros camarones, quiero ver así, a veces se me detienen por ahí, ¿ok? vamos a poner tres nada más, acá, no se quieren detener señores, tan tan tan, ahí va, vamos a llevarlos a la mesa, y acá amigos, tenemos otra deliciosa receta, gracias a las pastas Prince, y a las especias Badia, de la mesa, tú al perro, a se, ha vamos a ponerle un poquito más, un poquito más… alla Ala Ala, Gracias por ver el video.